Hermano Mike, por favor, el profeta Mike Carías, vente hermano, disculpen si lo ven diferente, pero en el Facebook lo anunciamos barbudo, ¿verdad? Pero por el calor, me decía el hermano, se quitó la barba. Bienvenido hermano, un gusto conocerte y créeme lo que nosotros aquí creemos en los ministerios de los jóvenes, así que tú tienes mucho para darle al Señor. Amén, así que toma libertad y que el Señor te use. Amén, muchas gracias de verdad, es un honor el poder estar en este lugar, de verdad humildemente les digo, no hay nada como ver un lugar donde realmente por tus ojos puedes saber que cuidas la casa del Señor. Y mire hermano, Dios honra el lugar donde se le honra y quiero decirle algo, Él está aquí. Hoy, no sólo como su profeta traigo shofar, sino le comentaba a Armandito hoy que nos juntábamos, Armandito ponte de pie, sólo quiero que te conozcan, Él me acompaña, el Señor lo ha levantado como profeta también. Y, amén. Hoy que traía el shofar, mi amado apóstol, el Señor me hablaba y me decía, lleva trompeta. Porque en el momento en el que la suenes, representa que has llamado las nuevas bendiciones que están por venir a esta casa. No sé de qué hablan, de que dicen la ofrenda y este asunto, pero algo puedo decirle en el espíritu y en el ámbito profético, apóstol, viene algo grande, mis amados hermanos. Y vive Jehová y vive Dios que estoy parado en su altar, que lo que le vengo a decir no es para emocionarlo, es para decirle que Dios trae algo grande en ese tiempo para palabra fiel. Amén. Y dice Nehemias 4.20, donde llores el sonido de la trompeta, reuníos ahí, porque vuestro Dios peleará por vosotros. Amén. ¿Qué le parece? Cierra sus ojos, quiero que esté en silencio. Deje que el Señor toque su espíritu, porque Él ya está aquí, pero va a ser algo más pesado y más grande. Amén. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Y aquí dice el Señor, pueblo mío, preparaos y ved lo que estoy pronto por hacer por vosotros. Y aquí dice el Señor, ciertamente el enemigo ha tenido su tiempo, mas aquí dice el Señor, los tiempos cambian por cuanto yo los ordeno. Y dice el Señor, preparaos porque ha llegado el tiempo del ensanchamiento, de la expansión, de conquistar, crecer, ir por más, dice el Señor. Y aquí dice el Señor, vosotros creéis que habéis visto mi gloria en su mayor potencia. Y aquí dice el Señor, preparaos porque tengo más y mucho más y mucho más y mucho más de lo que habéis imaginado. Porque aquí dice el Señor, los sueños que tenéis, yo los puse en vosotros, por cuanto he aquí estos sueños son míos. Y aquí dice el Señor, son más grandes de lo que tú imaginas. Y tus ojos verán cosas que jamás imaginaron ver y tus oídos oirán cosas que jamás imaginaron oír. Porque aquí dice el Señor, ciertamente se dirá que con palabra fiel está vuestro Señor. Porque aquí dice el Señor, oiga esto hermano. Dice la palabra que José Potifar podía ver que José prosperaba en todo lo que hacía porque la presencia de Dios estaba con él. Y aquí dice el Señor, mi presencia está con vosotros, prosperaréis y os levantaréis y seréis pueblo fuerte, pueblo que conquista, pueblo que bendice a otros. Y ciertamente confesarán y dirán, Jehová está con palabra fiel, dice el Señor. Amén. Ahí, denle un aplauso hermano. Amén. Gracias Señor. Nuevamente les digo, mi nombre, mi nombre es el profeta Mike. Es un honor el poder estar acá en palabra fiel. Le cuento rapidito un poquito de mí. Actualmente pastoreo la Casa Internacional de Oración. Tenemos la oportunidad de, pues de viajar y predicar la palabra del Señor. Y no hay nada como servirle a nuestro buen Señor. Y mire hermano, me gozo con usted, de verdad lo reto a que hoy se goce porque están de cumpleaños hermano. Hoy no cumpleaños solo el apóstol, hoy cumpleaños la Casa, verdad apóstol. Hoy todos están de fiesta. Y mire hermano, le voy a decir algo humildemente. Pídale regalo a Dios porque hay profeta en la Casa. De verdad hermano, Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte. Y voy a ir un poquito rápido porque me gusta orar por la gente, voy a tratar de administrarme el tiempo. Y si no, me jalan las orejas y me detienen. ¿Qué le parece si viene conmigo a Josué capítulo 14, por favor? De verdad hermanos, los bendigo. Quisiera pedirle favor al violinista, si me puede ayudar un segundito. ¿Se fue el violinista o no? No digas del violinista, vente hijo. Tú vas a ser mi tañedor. Amén. ¿Estamos en Josué capítulo 14? Amén. Eso hijo. No te pongas nervioso, oíste. Que el Señor te utilice y use tus manos y tu don. Amén. Miren hermanos, de verdad que no hay nada como ver jóvenes, tan jóvenes en la alabanza y la adoración al Señor. ¿Verdad hermanos? Una generación nueva, una generación fresca. Amén. Venga a Josué capítulo 14 en su versículo 6. Y yo sé que el Señor le va a hablar a usted. Amén. Dice la palabra de nuestro buen Señor así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo. Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años y Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés, wow, eso, eso, eso. Y mis hermanos que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí seguidamente a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo. Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Oiga pues, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los aneseos están ahí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces, oiga esta palabra tan hermosa. Josué entonces le bendijo. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, seneseo. Hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Versículo 15. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arbá. Porque Arbá fue un hombre grande entre los aneseos. Y la tierra descansó de la guerra. Usted y yo conocemos muy bien la historia de Caleb, de Josué y Caleb. En números dice la palabra que nuestro Señor hizo un pacto. Y dijo, Josué y Caleb por cuanto tuvieron un diferente espíritu. Poseerán la tierra que les he prometido, la tierra que oyó su pie. Y mi amado hermano, hoy estamos viviendo un tiempo. Donde nuestra nación está siendo preparada para recibir un avivamiento. Y va a venir una presencia de Dios a Guatemala de tal magnitud. Que vamos, ciertamente las naciones van a poner a Guatemala en el mapa. Van a empezar a vernos como una nación santa, fuente y luz a las naciones. ¿Qué tiene que ver esto con palabra fiel? Mi amado hermano, ciertamente ustedes están de aniversario. Están cumpliendo 23 años. Pero algo tenemos que reconocerle a Caleb. Fue una generación que marcó un tiempo. Y marcó la historia por cuanto tuvo diferente espíritu. Dice la palabra. Pero en el proceso de esperar el cumplimiento. Caleb se queda en un proceso de servir a Dios. Y de servir a José, a Josué. Dice la palabra, nos enseña la palabra. Que posee en la tierra. Y viene Caleb y muy pacientemente calla y espera su tiempo. Eran 45 años ya mi amado hermano. Algo que me agrada y puedo ver yo en esta casa. Es que ciertamente hay adultos. Pero está viniendo una generación de jóvenes. Que va a tomar lo que muchos de los líderes de adultos. Los va a empezar a soltar. Niños que hermano me sorprendió algo. Los primeros en pasar al altar fueron los niños. La pregunta del millón es que han visto estos niños en ti. Que corren al altar para alabar y adorar a Dios. Mi amado hermano quiero decirle algo. Voy a empezar predicando un poquito fuerte. Porque sé que usted es una generación de fuego. Mire hermano Dios ya se cansó. De que nos definamos como cristianos. Por lo que Él nos da. Y no que nos definamos como cristianos. Porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Y porque le amamos y lo alabamos. Y dice que Caleb empieza a servir a Josué. Durante estos 45 años esperando su promesa. Nunca se quejó. Nunca se frustró. Mi amado hermano hoy el común denominador de las iglesias. Es que el Amara se vaya a poner iglesias. Peleando con los pastores. Cuando dice y le bendijo Josué. Lo bendijo para que tomara su bendición. Para que tomara su tierra. Mi amado hermano hoy ciertamente. El ministerio está cumpliendo 23 años. Los que están desde el principio. Y los que se agregaron. Entran en la bendición. Pero la palabra profética. Que yo le traigo hoy aquí. Mi amado hermano es esta. Dice el Señor no olvides. Lo que yo te he prometido. Y que toca que te cumpla en este tiempo. Muchos saben por qué se frustran. Porque olvidaron lo que Dios dijo. En algún momento. Y dice Caleb y le dijo. Aún tengo fuerza. Aún tengo fuerza. ¿Sabe quién ha querido atar? Va un hombre gigante fuerte. Que estaba bloqueando guerra. Que estaba impidiendo que Caleb tomara lo que era suyo. ¿Sabe qué me encanta a mí de Caleb? Que Caleb no le dice. Dame mi tierra. Mira me la fueron a invadir. Ya están levantando champas. No. Le dice. Tengo fuerza. Tengo ánimo. Mire mi amado hermano. Le quiero dar un pensamiento. Nos convertimos en lo que contemplamos. Si usted contempla a Dios. Usted va a ser una persona vigorosa. Llena de fuego. Una generación distinta. Dígame por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Guatemala necesita que usted salga de aquí. Como una generación distinta. Que refleja a Cristo. Se llaman palabra fiel. ¿Qué es la palabra? La palabra fiel es aquella que se impregna en mi corazón. Y en mi vida. Y la reflejo como una persona. A la cual la gente va a decir. Ciertamente esta persona tiene relación con Dios. Hechos 4.13 dice. Que Pedro y Juan eran hombres del vulgo y sin letras. Pero que ciertamente les reconocían que habían estado con Jesús. Mi amado hermano. Hoy en día las iglesias no se trata. Mire. Ustedes van a crecer. Se lo digo proféticamente. Dios tiene cosas listas y más grandes. Porque dice el Señor apóstol. Que Él te trajo a ti a conquistar esta tierra. Por eso te mandó solo. Por eso te mandó a crear tu propia generación. Y pueblo que te siguiera. Pero dice el Señor. Este es el tiempo. Donde vas a ver las promesas. Que hace años yo te hice. Dice el Señor. Hay promesas que no has visto. Has visto hasta este día de hoy. Lo que anuncié. Pero hay cosas que cuando empezabas a predicar. Dice el Señor. Te las anunciaron. Ese es el tiempo. De ser apóstol a los apóstoles. Y ser pastor a los pastores. Porque mi amado hermano. El Señor está urgido por gente. Que pueda decir Señor. El camino ha sido difícil. Pero aquí estoy y tengo fuerzas. Señor aquí están mis rodillas. Yo no me doblo ante la situación. Me doblo ante ti. Y Caleb representó algo mi amado hermano. Y era. Aún tengo fuerzas para ir y venir. Hoy en día. ¿Sabe por qué los hermanos faltan? Porque no los saludaron. ¿Acaso por el hermano vino pues? No hermano. No tenemos que definirnos como cristianos. Porque nos ven. ¿Quién importa que te vea? Dios primero. Y después la gente. Denle un aplauso fuerte hermano. Porque así es. Hoy lo vengo a retar. A que le recuerde a Dios. Que le prometió. Calef le dice. ¿Te recuerdas lo que dijo Moisés? Que Jehová juró. Por medio de Moisés. ¿Te recuerdas lo que juró Jehová. Por medio de Moisés. Hoy dice el Señor. Que tienes que recordarme. Que tengo que cumplirte. Porque mi amado hermano. Yo me puedo olvidar de usted. El mismo apóstol. Se puede olvidar de usted. Jehová nunca te va a olvidar. Y no porque seamos hombres malos. Él es el que. Él es solo el omnipresente hermano. Nosotros somos seres humanos limitados. Le voy a contar un secreto. No se lo voy a decir a nadie. El momento en el que me dejo crecer la barba. Desde el año pasado apóstol. El Señor me pide que no pase navaja por mi rostro. Porque me iba a llevar a un tiempo. Donde íbamos a llegar a tener una iglesia más grande. Y hermano apenas tengo 30 gentes. Y el Señor me estaba pidiendo un templo más grande. Por eso ve que me rasuré. Todos creían que Mike estaba a la moda. Ahí con la barbota. No hermano Dios me pidió algo. Los profetas somos locos. Así que se lo anuncio yo. Y en el momento que me rasuro apóstol. El Señor me dice. ¿Ves como tu rostro está rejuveneciendo? Y le digo Señor si. Me dijo así son los tiempos que traigo sobre tu vida. Oiga pero oiga oiga oiga. Oiga porque esto es para usted. Porque dice el Señor es la obediencia. La que voy a empezar a bendecir en este tiempo. Dice Señor si las ofrendas. Si el servicio. Si la devoción. Pero es la obediencia. La que voy a empezar a bendecir. Oh no hermano es que a mí me han dicho que yo soy profeta. Yo habría de estar en el altar. No espérese. Hasta que Dios diga del tiempo del cumplimiento. Y de ensancharse. Y conquistar. Porque una persona. Mi amado hermano. Que sabe que llega el tiempo de la conquista. Y el ensanchamiento. Es una persona de carácter. Que sabe esperar ese tiempo. Mira hermano. No le tengo que decir y repetir esto. Simple y sencillamente. Se ve que esta casa es bendita. Se ve que hay un pueblo que ama a Dios. Pero es necesario que los profetas. Vengamos y les recordemos. Y les digamos. Que Dios está listo. Para bendecirlo. Es necesario que le recuerde. Que Dios está listo. Para bendecirlo. Es necesario que le recuerde. Que Dios está listo. Para bendecirlo. Porque dice la palabra. Que sus maravillas. Se renuevan día con día. Mi amado hermano. La bendición de hoy. Es pequeña comparada. Con la de mañana. Viene más jóvenes. A ustedes les hablo. Josué y Caleb. Eran hombres jóvenes. Que fueron en devoción y pasión. A reconocer la tierra. Y llegaron y le dijeron al pueblo. Cállense. Más podemos nosotros que ellos. Porque Jehová está con nosotros. Mira hermano. Le voy a decir esto. Espero le cale en su corazón. Sabe por qué las estrellas. Aman la oscuridad. Porque es ahí donde resplandece. De qué me sirve a mí. Ir ahora a predicar. A iglesias tan bonitas. Y afuera la gente. Se sigue muriendo. Mi amado hermano. Llegó el tiempo. Es de que la generación distinta. Diga salga y diga. Dios me ha dado un don evangelístico. Voy a salir a pescar. Oh no. Hoy todos quieren ser profetas. Porque pagan bien. El reino no se vende hermanos. Y le quiero decir algo. Yo prefiero caerle mal hoy. Pero que usted haga su bendición. Porque mi amado hermano. Ya estoy harto. De que las iglesias. Estén siendo contaminadas. Por gente. Que no le tiene pasión. Y devoción a Jehová. Y sabe por qué le hablo esto. Porque usted tiene la pasión. Dice por vuestros frutos. Lo conoceréis. Mire este altar. No es malo prosperar. Arruinaron la palabra prosperidad. Pero es bueno prosperar. Pero hay que prosperar. Con un corazón correcto. Porque mi amado hermano. Cuando llega este tiempo de expansión. Y conquista. Es que llega. Es un tiempo que se marca. Y Caleb reconoció. Y entendió algo muy claro. Y fue esto. Ahora me toca a mí Josué. Wow. Ahora me toca a mí Josué. Le dijo. Yo te he servido. Y te he ayudado. Amigo mío. Bendíceme. Porque yo quiero tomar. Con mis manos. Lo que Jehová. Me ha dicho que es mío. Hermano. Tu familia. Es tu conquista. Tu familia. Es tu ensanchamiento. Jóvenes de la alabanza. Qué bonito. Alaban y adoran. Pero estos jóvenes. Son su ensanchamiento. De nada sirve. Hermano. Que tengamos una unción. Tan grande. Si vamos a morir con ella. Sabes que en ese mi padre y mentor. Me dice un día. Quieres la doble porción. Amén. Quieres una unción. Tan grande. Que cuando mueras. Echen muertos encima. Y resuciten. Amén. Y sabe que me dijo apóstol. No. Pásala. No mueras con la unción. Todavía hay pueblo fiel hermano. Generación distinta. Gente con diferente espíritu. Palabra fiel. El Señor está en este lugar. Yo no lo voy a convencer. A que celebre. Dios está en este lugar. Y dice el Señor. Los amo. Pastor. Dice el Señor. Este año. Yo te voy a empezar a entregar a ti tierra. Para que te ensanches. Y aquí dice el Señor. Tú verás como yo llevo hombres. Que te van a empezar a dar. Dice el Señor. No detengas su mano. Porque van de parte mía. Para bendecirte. Y que digan lo que quieran. Porque yo estoy contigo. Dice el Señor. Y sabes por qué lo dice el Señor. Porque Él dice que tú tienes visión. Tienes sueños. Pero últimamente no ha sido fácil. Y dice el Señor. Tú no estás solo. Yo te voy a demostrar a ti. Que yo estoy contigo. Pero mi amado hermano. Tenemos que empezar a. Mire. Le voy a decir algo bien clarito. ¿Sabe por qué? Porque Caleb pudo reclamarle a Dios. Lo que era suyo. Porque estaba solvente delante de Dios. No hemos hecho nada. Y queremos que nos bendiga. Hermano no lo viene a regañar. Son claves y bases. Para que usted conquiste y se ensanche. Porque es el tiempo. Mi amado hermano. De que usted y yo. Demostremos. Lo que Dios nos ha dicho. Que nos va a dar. Porque mi mamá. Una palabra profética. Es solo. Es solo material. Para poder trabajar. Mientras yo le agrego fe. Y llega el tiempo de la conquista. Pero Caleb reflejó. Un distinto espíritu. Hermano. Mire le voy a leer algo. Mi realidad interna. Suele definir la naturaleza. De mi realidad externa. Si prospero mi corazón. Mi vida externa prospera. Ya no busque a Dios. Por su mano. Busque a Dios. Por su rostro. Enamórese de Dios. Que tiene que ver esto. Con el tema hermano Mike. Porque cuando yo miro. Los ojos de Dios. Yo miro con su perspectiva. Yo veo esta iglesia. Yo no veo iglesia pequeña hermano. Yo veo una iglesia más grande. Detrás de esta. Oh y si hermano Mike. Es que vamos a otro templo. Si detrás de ese templo. Hay otro templo más grande. Dice el Señor. Otra sede. En este mismo sector. Se van a ensanchar. Se van a expandir. Mi amado pueblo. No deje de creer. Caleb llegó a donde llegó. A sus 85 años. Porque no dejó de creer. Usted cree que él no se desanimó. Pero sabe que sucedió. Yo imagino que cuando se desanimó. Dijo. Jehová dijo. Es que ya no aguanto. Ya este el carácter de Josué. Ya me tiene harto. Pero Jehová dijo. Ya me toca servirle a Josué. Otra eso. Pero Jehová dijo. No. Él se mantuvo en el Jehová dijo. Y mantuvo un espíritu de paz. Y de servicio. Y devoción. Al siervo de Dios. Quiere ser líder. Empieza sirviendo. Quiere ensancharse. Limpie sillas. Uy. Quiere conquistar. Lave baños. Quiere ser profeta. Sea último. Y sirva a todos. Y quédese de último usted. Dios quiere que conquistemos. Y nos ensanchemos. Pero con un corazón gozoso. ¿Sabe por qué hermano? Porque cuando un corazón se goza. Todo lo que él me da. Yo lo invierto en su reino. No hay que manipular para finanzas. El que tiene su corazón puesto. Y está invirtiendo en su vida interna. Dios le habla y le dice. Da. Apóstol a ti te van a bendecir mucho. Uy. Mira me atrevo. Vienen carros. Vienen bendiciones extravagantes a tu vida. Recíbelas. Porque dice el Señor que te las mereces. Te las has ganado. Y no viene a caerte bien. Espero te haya caído bien. Pero mi hermano hermano es un tiempo. Donde realmente la gente puede empezar a ver. Que Dios está moviendo su mano. Honrando a sus siervos. Quieren que le cuente un secreto. Armando ahorita te vas a acordar de algo. Aquí a la vuelta. Aquí uno cruza. Y se va para otra iglesia. Venimos a predicar como tres veces ahí. Pasaba. Mira que bonita esa iglesia. Nunca habíamos. Nunca me imaginé que hubiera una iglesia así. En ese sector. Te recuerdas hace años. Y le digo yo a este varón. Ahí vas a ver que Dios nos va a llevar a ese lugar. Mira hermano. Después de dos años de esa palabra. Hermano aquí estamos. Y vive Dios que le estoy diciendo la verdad. Vive Dios que le estoy diciendo la verdad. Palabra fiel. Hoy de parte de mi buen Dios. Solo lo que le quiero decir es esto. Este mes de mayo es un mes de comer del fruto. Abril ya acabó. ¿Sabe qué fue un mes? De podado. Dios no estaba castigándonos. Nos estaba podando. Porque estamos listos para un mayor fruto. Y palabra fiel le quiero decir algo. Ustedes están listos para bendiciones aún mayores y más grandes. No hablo solo como congregación. Sino como familias, individuos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Sueñe. Sueñe. ¿Usted cree que cuando Caleb poseyó la tierra y fue a echar a los invasores? Él ya había visto su casa como la iba a construir. Él ya estaba viendo como iba a diseñarlo todo. ¿Para qué? Porque dice que fue heredad de él y de sus hijos y de sus descendencias. Mi amado hermano no haga algo solo por pasar en esta vida. Haga algo por dejarle algo a alguien. Nuestro Señor Jesucristo cargó una cruz y no la dejó. El problema es que no todos la quieren cargar. ¿Por qué está tan serio? ¿Por qué está tan serio? ¿Sabe por qué Dios habla así? Porque sabe que aquí tiene gente de confianza. Amén, gracias. Muchas veces nos definimos como cristianos por lo que Dios hace por nosotros. Y no porque simple y sencillamente lo amamos y lo adoramos. Amas al Señor. ¿Ama al Señor? Órale pues. Repita después de mí. ¿Va a repetir después de mí verdad? Órale ves. No te suelto. Hasta que me bendigas. Mira hasta me ericé. Qué bonita oración verdad. Oiga esto. Jacob pelea con el ángel apóstol. Se echan una su peleita. Y le dice no te suelto. Hasta que me bendigas. Dice que le toca a la coyunta. ¡Bum! Vean esto. Jóvenes, iglesia, hombres, líderes, pastores, todo mundo. Y desde ese día. Jacob caminaba así. Gracias Jesús. Y no lo conocían. Y dice que después de eso. Apóstol. Se volvió hombre próspero, rico y poderoso. Pero no lo reconocían por su pisto. Lo reconocían como un hombre que se había encontrado con Dios. Hermano me está oyendo. Porque cuando te encuentras con Dios. Todo se ensancha y se conquista solo. La gente dice ese hombre es próspero. Porque Jehová está con él. Porque es hombre distinto. Mujer distinta. Mujeres les tengo una noticia. Si no lo sabían. Abril. Fue un mes para empoderar y reposicionar a las mujeres. Nuevamente en las iglesias. Ay no. Fíjense repito. Dice el Señor a ti mi amada hermana de rojo. Dice el Señor te voy a dar ojos para empezar a ver. Y dice el Señor te voy a meter en el ámbito profético. Y aquí dice el Señor hay cosas que te están sucediendo. Soy yo dice el Señor mostrándotelas. Y dice el Señor te voy a levantar por profeta. De esta casa. Eres una generación de mujeres apóstoles. No muchos lo creen. Pero Dios va a levantar mujeres que nos van a enseñar cosas. Hombres pongámonos pilas. Nos están robando nuestros hogares. Y no hay modo que tomemos el sacerdocio. Ese es ensanchamiento y conquista. Mi hermano hermano quiere que le dé una clave de conquista y ensanchamiento. Varones quieren que le dé una clave. Prosperen primero su casa. Y va a ver como Dios prospera lo de afuera. Porque la familia mi amado hermano es el mejor negocio. Y el mejor lugar para administrar. Y Dios lo que te dice es como puede ensancharte afuera. Si no es capaz de ensanchar lo mejor que he podido darte en tu vida. Tus hijos, tu esposa. Ah quiere que le cuente un secreto. Yo vengo a Cristo hace muchos años. Porque yo perdí a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. En cuestión de 20 días. Uno tras otro hermano enterré uno. A los 8 días entierro a mi papá. Y a los 8 días entierro a mi hermano. Lo que le digo es verdad hermano. Tu familia es lo mejor que vas a tener en esta vida. Y Dios realmente te bendice. Porque a eso se refería a Caleb. Por eso se refería a la escritura. Y se refiere a la escritura. Cuando dice, cuando dice. Que pasó a ser la heredad de Caleb. Y la heredad de su descendencia. Porque pensó en su familia. Y no era que él no quisiera ser un arrimado con Josué. No. Es que Dios le había dicho que le tenía preparado algo para él también. Porque fue hombre que acompañó a Josué. Y regresó con un despías. ¿Sabe qué significa acá desbarnea del hebreo? Mi amado hermano. Desierto del fugitivo. Y se volvió una tierra de bendición. ¿Y qué tiene que ver esto con conquista? Muchos aquí siguen viendo atrás. A Dios no le interesa tu pasado ni quien fuiste. Le interesa a quien eres hoy. Y el que está aquí hoy. Y Dios lo que te dije hoy es esto. ¿Quieres que te bendiga? Y por eso usted dijo conmigo. No te suelto hasta que me bendigas. ¿Sabe por qué se toca sofar? Porque los ángeles están siendo movidos. Mi amado hermano. Batallones de ángeles están siendo movidos. Para que su bendición venga. Dios está listo. El asunto es ¿está listo usted? Porque le quiero decir algo. En el momento en el que usted entienda. Mi hermano hermano. No solo esta prédica. Sino lo más que se le enseñe para conquistar. Y avanzar. El Satanás se le va a venir con todo. Con todo se le va a venir. Pero ¿sabe qué? Usted va a prevalecer. Porque no va a haber potestad en esta tierra. Que lo detenga. Si Jehová está con usted. Si usted obedece a Jehová. Como Él dice que tiene que hacer. Amén. Mire, pues venga conmigo a Job. Ahorita le digo capítulo 1. Wow, eso hijo sigue tocando, sigue tocando. Job capítulo 1 en su versículo 21. Mire, pues hermano. Estos son hombres que tuvieron espíritus de conquista. No importando la batalla y la situación. Mire, pues. Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22. En todo esto no pecojó. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Que has estado sufriendo. Que Dios le está sacando un propósito. Mi madre servidora que estás parada ahí. Dice el Señor. Lo que ha pasado no ha sido por gusto. Y dice el Señor traigo tiempo de honra. Y este mismo mes de mayo. Tú vas a ver tu milagro. Respuesta traigo. Dice el Señor. Y puerta grande voy a abrirles. Es la palabra. Mi amado hermano de anaranjado. Que estás hasta allá atrás. Ve con la señora de puntitos blancos y negros. Ahí está ya la hermana. Ya me vio. Dice el Señor. Este mes de mayo. Yo te restituyo lo que perdiste. Dice el Señor. Últimamente ha sido tiempos de cuesta arriba. Perdón. Sí cuesta abajo. Dice el Señor. Es tiempo de cuesta arriba. Dice el Señor. Este mes de mayo. Yo voy a empezar a abrir puertas. Y voy a devolver aquello que fue quitado. Dice el Señor. Y el enemigo te metió a tropiezo. Hermana. Dice el Señor. Oí tu oración. Y dice el Señor. Traigo salvación y bendición a tu casa. Dice el Señor. Hermano. No estás hasta allá por la cámara. Tienes rayas negras y verdes. Levántame tu mano. Estás enfrente de la. Ahí agachaste tu cabeza ahorita. Amén. Dice el Señor. No desmaye tu espíritu. Porque en mayo. Vas a ver el fruto de lo que ha sembrado. Aquí dice el Señor. Yo sé que dejaste en casa. Yo lo voy a solucionar. Dice el Señor. Y dice el Señor. Este es un tiempo. Abre tu mano. Abre tu mano. Y cuando yo termine la palabra. Las sierras. Dice el Señor. Toma tu bendición. Porque se verá en mayo. Que te restituyo. Las finanzas que fueron quitadas. Dice el Señor. Vocalista. Dice el Señor. A partir de hoy. Voy a empezar un proceso contigo. Y te voy a levantar como mi pastor. Aquí dice el Señor. Te voy a dar el don pastoral. Para que muchos te sigan. Y me edifiques a muchos. Por cuanto aquí dice el Señor. Tienes el corazón. Para cuidar a otros. Mírame. Mírame. Pero dice el Señor. Yo sé que tengo que hacer. Yo te lo voy a solucionar. Dice el Señor. Y mira. Los que han sido egoístas. Y envidiosos. Se van a poner peor. Porque Jehová te va a exaltar. Dios te va a honrar públicamente. Quiere conquistar al ave. Adore. Mi hermano. Los tiempos se van a poner peores. Escrito está. Pero la generación distinta. Con diferente espíritu. Alaba y adora. Porque lo que nos han dado. Viene de Jehová. Y lo que se ha quitado. De él es. Alabado sea el Señor. Hermano. Estamos listos. Mire hermano. Yo no sé usted. Yo no vine a darle un mensaje motivacional. Lo vine a retar. Seamos sinceros. Delante de Dios. No de los hombres. Seamos íntimos. Seamos una generación. Que le ama. Con todo su corazón. Hombres. Es bueno llorar. Lloren en lo secreto. Van a ver como el Señor. Limpia sus lágrimas. En público. Mujeres. Reclamen a esos hombres. No se divorcien. Reclamen a esos hombres. Como hombres de Dios. Hombres restaurados. Benditos de Dios. Jóvenes. Si en tu casa ya no están haciendo nada. Ora tú. Adora tú. Y vas a ver como Dios conquista. Jeremías. Fue tocado como niño. Eso no tiene que ver solo con lo profético. Hermano. Tiene que ver que aquel que busca el Espíritu. Lo encuentra. Dice el Señor. Espero estés preparado. Armando ven. Dice 1 Timoteo 4.14. No niegues. No niegues el don que ha sido impartido a ti por medio de imposición de manos y profecía. Pon tus manos. Solo soy obediente. Cúgele su frente. Cúgele su frente. Dice el Señor. Sé que tienes un corazón muy bueno. Y sé. Dice el Señor. Que costó encontrar la felicidad. Pero aquí dice el Señor. Prepárate. Porque hay esta unción. Según 1 Timoteo 4.14. No niegues el don que ha sido impartido a ti por medio de imposición de manos y profecía. Y dice el Señor. Pastora. Pasas al ambiente de los pastores. Hermana. Dice el Señor. Te voy a dar el buen consejo para restaurar corazones. Dice el Señor. Te doy el don de la sanidad desde el alma. Para restaurar otras mujeres. Que anduvieron en un camino donde tú estuviste. Y mírame por favor. Te pido perdón en nombre de la iglesia. Te pido perdón en nombre de aquellos ministros que en algún momento dañaron tu corazón. Y recibe esta palabra como padre. Dice el Señor. Estoy muy orgulloso de ti hija mía. Y hoy te bendigo. Para lo que esté en tu corazón y en tus sueños. Amén. Hola. Dice el Señor. Ya no vas a llorar más de amargura. Vas a empezar a llorar de alegría. Porque viene respuesta tras respuesta. Respuesta tras respuesta a tus oraciones. Y dice el Señor. Tu casa está en mi mano. Y lo que está en mi mano no es quitado. Dice el Señor. ¿Está contento hermano? Señor está aquí. A mí me encanta Job. Mi amado hermano. A mí me encanta Job. Desnudo salir. ¿Sabe a qué se refiere él? Me imagino yo. Que dice si no traje nada a este mundo. Más que la presencia de Dios. ¿Qué más necesito? Usted ama la presencia hermano. Tengo entendido que tuvieron un congreso. Expansión y conquista. Tiempos. Miren lo que le pusieron. Tiempos. Es el tiempo. Palabra fiel. Es el tiempo de la conquista. Es el tiempo de sancharse. Mi amado apóstol. Cuando estábamos en la adoración. Y todos bajaron corriendo a adorar y a danzar. Yo tuve una visión. Pude ver como una comunidad de gente. Un gentío hermanos. Estaba del lado de un campo. Pero este campo ya estaba gastado. Ya estaba así como que. Ya había aburrido. ¿Verdad? Pero había una. Una valla que dividía. Y tenía el hambre espigado. Y solo pude ver que bajó un ángel del Señor. Y dijo señores. Llegó el tiempo de pasar al otro lado. Y en el momento en el que el ángel dice eso. La gente voltea a ver. Y recono. No habían. No se habían percatado. De que ese campo nuevo. Fructífero. Bello y bueno. Estaba del otro lado. Es una visión que tuve. Que tuve acá. Les estoy contando. De repente. Miro que todos empiezan a correr hermano. Y en algún momento veo. Yo deduzco. Que van a brincar apóstol. Y nadie brinca. Todos se van en contra del alambre espigado. Y lo empiezan a empujar. Y empujar. Y empujar. Y se rompe apóstol. Y dije yo. Se van a lastimar los hermanos. Y me dijo el Señor. No. Este es el tiempo. En el que pasen a su tierra prometida. Y no va a haber cosa. Que les haga daño. Porque aquí yo estoy con ellos. Y nadie. Los podrá detener. Mi amada hermana. Armando. Hazme un favor. Unge a la hermana con aceite. Entonces la pastora. ¿Verdad? Sí. Unge sus manos con aceite. Dice el Señor. Llévate tu sanidad hoy mismo. Unge su garganta. Y su cuello. Y dice el Señor. Se sana. En el nombre poderoso de Jesús. Y dice el Señor. Prepárate. Prepárate. Porque dice el Señor. Te emparto lo sobrenatural. Mi amada hermana ore por enfermos. Dice el Señor. Hoy te doy autoridad. Para echar fuera el cáncer. Huesos. Diabetes. Y dice el Señor. Prepárate. Porque tus ojos van a ver lo sobrenatural. Uy. Hermanos. Dice el Señor. Familia. Está la familia pastoral. ¿Quién es la familia pastoral? Levanten sus manos. Ay ustedes también. Amén. Dice el Señor. Prepárense para el viaje. Este año el Señor les va a regalar un viaje. Que va a representar el galardón y la honra de parte de Dios. Porque se lo merece. Pero dice el Señor. No me pidan Estados Unidos. No quiero que vayan a Estados Unidos. Europa apóstol. Europa. Más le vale. Tengo un hermano. Estás hasta allá. Mira de playera roja. Camisa polo roja. Estás enfrente de la viga también. Si tú. Dice el Señor. Aún hay esperanza. Dice el Señor. Aún hay esperanza. Dice el Señor. Esta misma semana. Yo te respondo a ti. Lo que me has estado pidiendo. Dice el Señor. Que mamá hermano. Yo te veo a ti. Quitando un candado. Yo te veo a ti. Quitando un candado. Y vas a abrir unas puertas. Y la bendición está lista. Para ti. Ya no vas a retroceder. Amén. Deténganme. El muchacho que va caminando. Ahí ve. Ahorita me vio. Vente. Ve para acá. Wow. El Señor está en la casa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dice el Señor. Te tuve que traer hasta acá. Para que todos vean. Porque aquí dice el Señor. Voy a empezar una transformación. En tu corazón. En tu ser. Y en tu espíritu. Y todos verán. Como desde atrás. Te traigo hasta adelante. Porque dice el Señor. Te verán. Predicar mi palabra. Y palabra de fuego. Y palabra que pesca. Es un ministerio evangelístico. Y dice el Señor. Te voy a hacer retroceder. Te voy a hacer ir. A aquel lugar de donde te saqué. Solo a traer a otros. Porque dice el Señor. Te voy a usar. Para que muchos vengan a mis pies. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!